Bueno, les agradezco a todos su interés en esta charla, en la conferencia magistral de la doctora María Angélica Fierro, que se llama Carnalidad e Idealidad del Amor Platónico. Les ofrezco una disculpa por la demora, tuvimos un problema técnico, pero ya se ha solucionado. Bueno, esta conferencia la organizamos en la Cienciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la cual yo soy coordinador. Mi nombre es Francisco Serrano, voy a moderar la sesión y, bueno, tengo, digamos, facultades para poner en mute cuando algo no funcione bien, así que hablaremos un poco más de eso enseguida, pero voy a estar como anfitrión de esta reunión. Bueno, la doctora María Angélica Fierro es bien conocida a todos nosotros, no necesita presentación, es una especialista muy reconocida a nivel mundial en Filosofía Antigua y en Platón. Pueden consultar parte de su obra y su perfil académico, por ejemplo, en el perfil de la Universidad de Buenos Aires, en Academia Edu. En el cartel están indicaciones allá. Ella es profesora justamente de la Universidad de Buenos Aires y es miembro del CONICET, que entiendo es equivalente a nuestro CONACYP en México. Entonces, bueno, pues ella va a estar a cargo de la conferencia. Le agradezco mucho, Angélica, que haya aceptado. Es un placer y un honor inmenso que esté con nosotros. Es estupendo que vuelva a estar en Zacatecas, aunque sea de manera virtual ahora, y esperemos que nos acompañe más adelante de manera presencial muchas veces, ¿no? Durante la conferencia haremos dos pausas intermedias que nos va a indicar la doctora Angélica Fierro. En estas pausas podemos descansar un poco, hacer lo que ustedes necesitan hacer, pero también podemos preguntarle algo a ella, ¿no? Entonces, si tienen preguntas o algo más, por favor esperen a las pausas que nos indique ella. Están ya consideradas, son dos pausas, como les he dicho, y ella va a marcar el ritmo justamente de la conferencia. Nos va a apoyar también en el chat Monserrat Velázquez, quien está ahí, nos está saludando ahora. Ella es estudiante de filosofía, de primer ingreso, acaba de ingresar, y nos va a hacer el favor de estar atendiendo el chat, y sobre todo revisando que no se quede ninguna cuestión sin atender. Si Angélica decide contestar directamente a ella, pues adelante, o si no, Monserrat nos va a apoyar con lo que necesitemos sobre el chat. Y esto quiere decir para todos los participantes que pueden hacer preguntas, pues también por el chat, ¿de acuerdo? Muy bien, pues estoy viendo que hay compañeros de Zacatecas, de Aguascalientes, por ahí está una compañera de Saltillo, y sobre todo me da mucho gusto que tenemos estudiantes y compañeros de Argentina, según veo, ¿no? Es una gran oportunidad para conocernos, para saludarnos, y pues bienvenidos a todos, agradezco su interés de nuevo. Saludos, Francisco, también hay egresados. Y también tenemos egresados, como la doctora Noemí, que nos acaba de saludar, Noemí Rubio, que es egresada nuestra, pero también es profesora de nuestra unidad académica. Bueno, pues qué gusto verlos a todos. Si se animan, ojalá puedan activar su cámara para saludarnos y para mitigar un poco la distancia social en la que estamos. Veo estudiantes del doctorado, de la licenciatura a distancia, egresados, profesores. Es un placer de verdad tener a tanta gente interesada y aquí presente. Bueno, pues yo ya dejo la palabra y, Angélica, esta es tu videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Me alegra mucho que la participación sea tan variada de tantos lugares, de México, también de Argentina, de colegas, estudiantes, ¿no? Todos reunidos en torno a estos textos fascinantes de Platón que nos siguen convocando. Y sobre uno de ellos espero hablarles hoy acerca de un tema en particular. Para mí realmente es una enorme alegría estar aquí hoy con ustedes y regresar, aunque sea de modo virtual, a Zacatecas, donde hace ya varios años tuve el gusto de impartir un curso y una conferencia durante una estancia postdoctoral muy fructífera que tuve en México. Y agradezco por esta invitación a la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Zacatecas y muy especialmente a mi colega y amigo Francisco Serrano, a quien tuve el gusto de conocer en aquella oportunidad y que nos hemos mantenido en contacto a los que nos hemos mantenido en contacto a lo largo de todos estos años, ¿no es cierto? Como les comentaba Francisco, mi exposición la voy a dividir en tres partes, en cada una de ellas voy a hacer una pausa, o sea, va a haber, las pausas están conectadas con momentos en que se cierra un recorrido conceptual. Cuando haga la pausa se pueden hacer algunas preguntas, nos tomamos un muy breve descanso, yo también lo necesito para poder continuar, y después va a haber un momento final donde van a poder hacer más preguntas, como se acostumbra siempre. Pero como ustedes saben, la atención en la comunicación virtual es un poco más exigida, entonces me pareció que es mucho más benéfico, tanto para ustedes como para mí, hacerlo con estas pequeñas interrupciones. Bueno, voy a compartir a partir de este momento la pantalla, yo voy a acompañar mi conferencia con una serie de diapositivas. Bueno, es mi intención hoy problematizar y reflexionar junto con ustedes lo que habitualmente entendemos cuando hablamos de amor platónico. Y para ello, yo lo que voy a intentar hacer es ser una intermediaria acerca de lo que Platón nos dice o nos muestra dramáticamente respecto de la naturaleza del amor en alguno de sus diálogos, especialmente en el banquete, y a partir de eso establecer qué es lo que realmente podríamos o deberíamos denominar amor platónico. No obstante, esta indagación que les propongo hoy no tiene como objeto simplemente hacer una clarificación conceptual, sino que lo que usted espera es poner al descubierto las potencialidades que esa comprensión de la experiencia del amor nos siga aportando hoy, tanto para la práctica amatoria como filosófica, las cuales para Platón van de la mano, están siempre unidas. Como punto de partida, me voy a remitir a la construcción popular sobre el amor platónico, sirviéndome de la definición que nos proporciona el diccionario de la Real Academia Española. Lo que leemos allí es que amor platónico es un amor idealizado y sin relación sexual. En esta noción del sentido común de amor platónico, encontramos entonces asociados dos rasgos que podemos desplegar del siguiente modo. Se trata de un amor idealizado, en tanto la persona que despierta este sentimiento es imaginada como perfecta e inalcanzable. El carácter inasequible de la persona amada implica a su vez que ese amor nunca se concrete, particularmente que no tenga lugar un encuentro físico, carnal, con la persona platónicamente amada, tal como lo indica la segunda parte de la definición, sin relación sexual. Lo que intentaré mostrar hoy es que, si bien esta concepción popular de amor platónico, esta concepción del sentido común, en cierta medida coincide con el planteo del filósofo ateniense al respecto, sin embargo, omite o diluye aspectos capitales de su propuesta. Hasta tal punto, esto es así, que en una inalcanzable más profunda se puede llegar casi a la conclusión opuesta. A saber que para Platón la mejor forma de amor supone estos componentes que despliego en la diapositiva también a continuación. En primer término, una, en realidad lo tengo puesto en el segundo, en la diapositiva, desidealizar al otro, al reconocerlo como sujeto, deseante y carente. En segundo punto, concretar esa relación en un compartir la vida del modo más productivo posible con la persona amada. En tercer lugar, embargarse en un deseo sexual intenso del cual el verdadero amante no reniega o censura, sino que lo reorienta hacia objetivos mayores. Respecto a este último aspecto, quiero mostrar que el amor platónico, eso tiene que ver con lo que está en realidad en primer término de la diapositiva, es un anhelo último, secreto y quizá ignorado, por vislumbrar la belleza pura, la hermosura en sí, y en tal sentido excede, pero no por eso desprecia, digamos, el mero placer del encuentro sexual. Pero, si bien esta es la forma de amor mayor para Platón, ese amor metafísico, para emerger requiere, utilizando el título de una película de Almodóvar, la experiencia de la carne trémula. Sin eso, el amor platónico no puede emerger. Entonces, antes de entrar en la naturaleza del amor, en el banquete de Platón sobre todo, voy a hacer referencia también a algunos otros diálogos, voy a hacer una reconstrucción breve sobre el concepto de amor en la cultura griega, basándome en el término fundamental, y también haciendo referencia a otros del campo semántico que tienen que ver con lo afectivo, que era la palabra que usaban fundamentalmente los griegos, era esta palabra eros, ¿no? Las reflexiones de Platón sobre la naturaleza del amor no surgen ex nihilo, no surgen de la nada, sino que dialogan y se resignifican a partir de lo ya elaborado en el conglomerado cultural. Y, para comprender qué entendían los griegos por amor, es preciso remitirse a los sentidos fundamentales que centralizaban alrededor del término protagonista al respecto, eros. Eros, como está en muestra esta primera diapositiva, refería primariamente a la emoción que nos embarga en el estado de enamoramiento. Incluye entonces ansia sexual, pero además intensidad del deseo, urgencia en satisfacerlo, y carácter único del objeto que puede saciarlo. Así, en la Ilíada, en este canto 3, que traigo acá como ejemplo, eros designa el apremiante deseo, químeros también, que embarga a París, a Alejandro París, de hacer el amor, pero a una mujer en particular, la bella Helena. Una ansia aún mayor que la que experimentara París al raptarla de la sedemonia y provocar con ello, según la leyenda, ¿no?, la guerra de Troya. Fíjense lo que dice en este pasaje. Pero ven, deleitémonos y acostémonos con amor, filotes, pues nunca Eros me envolvió la mente así, ni siquiera cuando, tras raptarte, emprendí la navegación desde la bella en la sedemonia y te hice el amor en la isla de cranes en el lecho. Bueno, tanto ahora estoy enamorado, eramay, y me embarga el dulce deseo, químeros. Ya en este emblemático caso de la poesía épica, hallamos que si bien Eros implica filotes, a la cual me voy a referir ahora en un ratito, es decir, una relación amorosa de reciprocidad, particularmente en este contexto respecto a concretar la unión sexual, es decir, es un deseo mutuo de París y de Elena, y asimismo implica tersis, es decir, el disfrute de los placeres de la carne, que está en este verbo deleitémonos, ¿no? No deja de ser la pasión amorosa Eros el desencadenante último del largo y desbastador enfrentamiento bélico entre aqueos y trozán, esta fuerza poderosa de la pasión, que entonces es un deseo sexual intenso, pero por alguien en particular. Por experimentar a Eros como una fuerza que expugna la interioridad del individuo, los griegos la consideraban una divinidad y lo representaban como un joven alado que arroja flechas y sus víctimas en consonancia con los cupidos que forman todavía hoy parte de nuestro acervo cultural. En cuanto a los testimonios escritos, dado que los griegos no distinguían en su escritura entre mayúsculas y minúsculas, en ese momento, ¿no? Solo el contexto puede determinar si se están refiriendo al sentimiento o al Dios, puesto que en realidad para ellos no había tampoco una diferencia sustancial entre lo uno y lo otro. Por experimentar a Eros como, en lo referente, disculpen, al objeto de amor, como rezan los versos sásicos, ustedes saben, sásicos es una de las principales poetas líricas griegas y de toda la tradición occidental. Como dicen estos versos de sásicos, el objeto de amor es la belleza, socalos. Así lo expresan en estos fragmentos de inolidad de su poesía. Algunos dicen que es lo más hermoso la caballería, otros la infantería, otros la armada sobre la negra tierra. Pero yo digo que lo más bello es aquello que uno ame. era. Ahora bien, Eros, para los griegos, se origina primariamente ante la hermosura física, o sea, ese tocalos, esa belleza que da origen al amor, al Eros, es ante todo o primariamente podríamos decir la belleza física que el amante descubre en el amado cuando éste lo hiere con su mirada. y aunque nuestra concepción actual de la belleza difiera de la de la de la simetría y proporción de la Grecia clásica, esto estoy siguiendo a un autor que se llama Constant, ambas concepciones de belleza, la griega y la nuestra, comparten, como señala Constant, este ingrediente fundamental, a saber, que tanto el sustantivo abstracto calos como en nuestro caso belleza hacen referencia primariamente a la belleza física que despierta el deseo erótico, aunque también pueden referirse de modo derivado a la belleza en contextos no amatorios, como sería el caso, por ejemplo, de una obra de arte que podamos considerar de eso. En palabras de Constant, el amor por la belleza sería para un griego por un cuerpo vivo y atractivo y proporcionado, por ejemplo, como el de Marilyn Mondo o por ejemplo Marlon Brando, estos son los ejemplos, el de Marilyn lo trae él, el de Marlon Brando lo agregué yo, antes que por la más perfecta y lograda estatua de Artenisa o Afrodita. No es que no consideraran a una obra de arte de ella, pero lo primero que pensaban era en la belleza física cuando decían Tocales, no en una estatua. Es lo que nosotros solemos tener como idea preconcebida respecto al concepto de belleza de Diego. Se extendía a otros ámbitos, pero empezaba también por la belleza física. Eros es entonces algo diferente al mero apetito, acá son. Eros es entonces algo diferente al mero apetito, epitimía, vinculado a las necesidades fisiológicas como la sed o el hambre e indiferente a la especificidad del objeto que puede asociarlo. Hay además entre Eros y epitimía una diferencia de intensidad. Como dice este fragmento de pródigo, amor, Eros, es deseo, epitimía, duplicado. Y a su vez, el amor duplicado es locura, manía. también Eros es distinto de filía, que indica afecto y cariño mutuo, no sólo por los amigos, que está relacionado con la traducción más corriente de filía por amistad, sino también por los parientes, como el padre o la madre, el amor de los hijos a los padres, el amor entre los hermanos, e incluso el cariño que se pueden tener los esposos. Cabe señalar que el apego al que remite filía no está necesariamente divorciado por ello de la pasión erótica hacia alguien, de Eros. Lo cual no es sorprendente, pues no es inusual desear apasionadamente aquello por lo que además sentimos apego. No obstante, como señala Calame, que tiene un libro muy importante sobre el amor en la antigua Grecia, mientras que la filía supone siempre reciprocidad, Eros implica a menudo una asimetría entre amante y amado, una no correspondencia del amado o amada hacia el amante, aunque puedan, no obstante, estar comprometidos por lazos, lutos, de afecto y lealtad. Esto ocurre especialmente en la relación homoerótica a la que dentro de un ratito haré referencia. Por otra parte, entre los rasgos propios de Eros, sobresale su carácter disruptivo en la vida humana. En tal sentido, son famosos los versos del coro del antiguo navesófocles que hacen referencia a su fuerza aniquiladora al dirigirse el coro al dios amor de esa manera. Le dice así el coro a Eros. Quien te posee, Eros, enloquecido queda. Tú, asimismo, arrancas de los hombres justos pensamientos injustos para su propia ruina. también Hesíodo, en los trabajos y los días, nos presenta los efectos de Eros casi como una enfermedad cuando hace referencia a los penosos anhelos y aflicciones que corroen los miembros de los hombres a causa del amor que sienten por la destructiva Pandora, la mujer en encarnación y creación de Afrodita, la diosa del amor. En efecto, es en la tragedia junto con la poesía lírica donde mayormente se retrata el arrasador poderío de Eros y los sufrimientos y consecuencias devastadoras que acarrea. En el hipólito de Eurípides, Cedra, en tanto instrumento de venganza de Afrodita es consumida por un terrible veino doloroso algeinos y amargo mal. ¿Qué es? ¿Cuál es este mal terrible, doloroso y amargo? El amor, el Eros no correspondido que experimenta Cedra hacia su desastro hipólito. Pero el caso más estremecedor es quizá el de la Medea de Eurípides. Así, el amor de la hechicera de Cólpida por Fasón aparece claramente como una fuerza externa que la domina y obliga a ejecutar acciones tremendas. Primero mata y estripa a su propio hermano para facilitar la huida de Cazón su amado con el besocino de oro del reino del padre de Medea. Luego va a llegar incluso a inmolar a los hijos comunes a los hijos que tiene con Cazón a fin de desquitarse de la traición de Cazón al abandonarla por otra por una princesa corintia. Ese es el poder tremendamente destructivo de Eros. Ahora bien, en la comedia griega Eros también reina por doquier más muestra allí sus facetas de sueñas sensuales y más groseras. El humor aristofánico se basa en gran parte en transgredir el silencio de aquellas cuestiones íntimas que normalmente se habrían de casar, tales como las funciones fisiológicas o las referencias específicas, muy específicas en el caso de Aristófanes, al acto sexual. en tal sentido su comedia Lysistrata constituye un caso paradigmático en este sentido. Puesto que el chiste de la obra consiste justamente en que como estrategia para obligar a los hombres a que terminen con la guerra, que ya lleva la guerra del pelo con eso, lo llevaba ya muchísimos años, Lysistrata pacta con las restantes mujeres de las otras poles griegas, especialmente con la de Esparta, hacer una huelga de sexo para obligarlos a que dejen de pelear. Pero aquí implica entonces conexión inmediata con la vida a través del apetito sexual, además de ser dimensionado en esta comedia de Aristófanes como un ímpetu creativo y constructivo a nivel político. En cuanto a las prácticas institucionales, Eros se expresa en el vínculo amoroso tanto heterosexual como homosexual. Pero en el último caso en las relaciones homoeróticas la simetría como seis referenciantes entre los roles del amante y el amado acentúa la intensidad de la pasión amorosa. En efecto en la relación homoerótica el amante el erastés un hombre mayor y experimentado cortejaba a un jovencito agraciado el amado el erómeno y le ofrecía su guía para alcanzar la perfección la arete que en el sentido común los tratamientos que luego se hacen de estos filosóficos significaba el éxito individual y público en la esfera política sobre todo como ciudadano y el muchacho podía o no gratificarlo sexualmente el verbo griego es charitestai si a lo sumo lo correspondía con afecto concilia es decir no lo correspondía con eros por lo menos no era bien visto que esto fuera así por otra parte dado que el modo en que se conducía la relación podía afectar al muchachito como futuro ciudadano adulto las cuestiones amatorias las da afrodisia ¿no? cobraban en este contexto cultural una dimensión y significación política los lugares de encuentro entre los jovencitos y los erastai los amantes entre los amantes y los amados eran normalmente las palestras los gimnasios y los convites los simposios las fiestas en tal sentido no es casual que Platón elija como contexto dramático para hablar de eros precisamente un banquete en el diálogo homónimo puesto que estos festejos de los que participaban principalmente hombres las mujeres que estaban teniendo un lugar secundario favorecían por sistemas prácticas y proximidad física especialmente la que se daba en estos divanes donde se compartían ¿no? favorecían las relaciones homoeróticas por otra parte eros también tenía un papel central en la incorporación de las mujeres a la sociedad en la cual los principales roles que les eran posibles están sintetizados en este famoso libro de Sara Pomeroy Pomeroy diosas podían ser diosas rameras esposas o esclavos en caso de ser esposa la mujer estaba circunscrita al ámbito del hogar del oico y pocas lograban en los hechos participar en la vida pública no obstante las doncellas recibían una educación formativa donde eros tenía un rol primordial y asimismo se cumplían ritos luciales para que fueran bendecidas por los dones de eros en el matrimonio y también en cuanto a la fertilidad reproductiva en lo que se refiere a las cortesanas estas se incorporaban al simposio por ejemplo a los simposios por ejemplo como compañeras del eros carnal y también de la producción artística mientras que las rameras o prostitutas quedaban en cambio reducidas a ser medios de disfrute sexual finalmente las diosas y las heroínas de la literatura eran grandes encarnaciones de las pasiones amorosas y sobre todo en el caso de las primeras es decir de las diosas estaban empoderadas de su deseo e intervenían activamente en la vida humana por otra parte eros tenía también para los griegos una dimensión cósmica así en la lógica teogónica del síodo es presentado junto con el caos y la tierra como una de las divinidades del comienzo de los tiempos que a la manera de la amistad de Empédocles actúa como fuerza generatriz necesaria para el surgimiento del universo y los restantes dioses con una función cósmico procreativa aparece también eros en el poema de las opiniones de los mortales de Parménides y asimismo en una reconstrucción posible de la primera teogonía y cosmogonía órfica aparecen como elementos cósmicos originarios por un lado la ausencia de luz y límite representados en el abismo la noche el erego y el tártaro elementos que aparecen también en la teogonía esiódica al comienzo de la formación del universo y junto con estos elementos cósmicos de luz de ausencia de luz y límite se habla de un huevo primordial que es llevado por el viento y del que nace brillante con alas de oro y una doble naturaleza femenina y masculina eros a partir del cual se regenerará y ordenará el resto del universo bueno al innagar sobre la naturaleza del amor Platón se basa en esta concepción existente de la pasión erótica al mismo tiempo que la transforma y redimensiona esto es lo que vamos a ver en las dos siguientes partes y acá haría la primera pausa entonces muy bien angelica muchas gracias para los que quieran participar ahora mismo o o esperamos un poco si quieren que hagan alguna pregunta si hay algo que quieran preguntar porque no les quedó claro podemos volver ahora que no son unos unos dos minutos de interrupción de expresivo te parece si muy bien pues miren como no podemos verlos a todos si alguien quiere preguntar simplemente active su micrófono y tome la palabra y si Monserrat tiene alguna pregunta en el chat pues por favor Monserrat ayúdanos yo voy a mirar un poco el chat porque tengo que dejar de compartir la pantalla así que que me cuente Monserrat por favor creo que no hay nada no por el momento no hay preguntas en el chat muy bien gracias Monserrat bueno pues hacemos una pausa de dos minutos y seguimos cuando tú nos indiques es Angélica muy bien Francisco es una nada más una muy breve pregunta probablemente la vaya a retomar más adelante la doctora María Angélica sobre todo tiene que ver con esto último que me parece muy importante que es esta doble dimensión de Eros precisamente desde desde la teogonía de Hesíodo en que está esta parte digamos cosmológica este principio que pues probablemente tenga que ver con la dualidad con la multiplicidad con ese orden que excede al ámbito caótico sombrío que permite la diversidad y de alguna manera el mundo y por otra parte este Eros más bien relacionado con el deseo sexual con la belleza física probablemente lo vaya a tomar más adelante pero es que dentro del banquete también se plantea este dualismo entre afrodita pandemos y afrodita este tónica ¿no? urania urania perdón urania urania que este que precisamente más o menos corresponde a esa a esa misma dualidad no sé si lo voy a trabajar más adelante o me estoy adelantando si vamos a ver cómo lo retoma esto Platón eh puedo ir anticipando que lo que yo quiero lo que quise mostrar en mi introducción es que el concepto de Eros comienza como lo entendemos habitualmente la pasión erótica el deseo sexual por la belleza física pero en la misma cultura griega ya está expandido como una fuerza que también actúa a nivel político que también actúa a nivel cosmológico y Platón construye algo distinto pero a partir de esto de esto ya recibido ¿no? todas estas elaboraciones ya recibidas eso por un lado y por el otro ya también voy a ir anticipando que después yo les voy a dejar trabajo si podemos seguir intercambiando en mi abordaje que voy a hacer en las siguientes dos partes yo me voy a centrar en el discurso de Sócrates Biotima no porque no haya elementos en los otros porque yo justamente los trabajé en todos los discursos la carnalidad y podríamos ver también la idealidad y también lo cosmológico pero bueno por una cuestión de tiempo es imposible abordar todos los discursos entonces yo me concentré en eso y también quería hacer algunos guiños a otros diálogos donde Platón trabaja con esto que son el Pedro por un lado y desde el punto de vista dramático sobre todo del Cárdenas pero digamos con respecto al Eros de Platón yo creo que el Eros Uranio de Pausania no es todavía el Eros Cósmico si es el Eros el Eros positivo digamos el Eros que conduce a la virtud pero humana ¿no? el Eros Cósmico aparece más en los discursos previos en el discurso del Eros sin duda ¿no? también con dos con las dos partes ¿no? el constructivo y el destructivo el que enferma y el que sana ¿no? pero gracias después lo podemos retomar Nelson gracias bueno si no hay no surgieron más dudas Montserrat ¿todo bien? si doctora por el momento no hay preguntas muy bien entonces supongo que ya habrán asimilado un poco esto vamos a seguir con el banquete esta edición tan simpática fue un regalo también de una colega mexicana Nicolón a quien hace unos años que no veo fue el regalo que me hizo cuando me fui de México un banquete muy particular que está todo es en francés todo ilustrado y con comentarios a mano ¿no? del autor muy simpático en el banquete bueno entonces ahora pasamos a lo que sería amor platónico tomando en cuenta todo lo que vimos ¿no? especialmente eros en el banquete de Platón y a lo primero que me voy a referir es a la naturaleza del eros platónico en el banquete y también en otros diálogos como el Pedro el Cármides y el Lisi con bases en esta rica concepción de eros que ya había forjado la cultura griega Platón desarrolla una forma de comprender el amor en ella este deseo intenso por un individuo en particular provocado por su belleza que puede como hemos visto desconducir a los actos más terribles o provocar la risa más franca ser incluso una fuerza de cohesión a nivel político e incluso cósmico que se despliega por otra parte de una manera muy peculiar en la relación homoerótica de la aristocracia ateniense pasa a tener en Platón como su expresión más elevada y auténtica el deseo intenso de la razón por la verdad pero la presentación de esta idea de eros no la realiza Platón a través de un tratado sistemático sobre el tema pero que la construye a través de un texto como el banquete por ejemplo suya compleja forma de composición guarda estrecha relación con lo que en él se quiere comunicar para ello Platón construye en el banquete una compleja cadena narrativa por ejemplo a través de la cual nos llegan los elogios a eros de algunos de los participantes de aquel banquete que funcionan cada uno de sus participantes como representantes de distintos saberes o instituciones de la época ahora bien aunque todos los episodios e intervenciones estos cinco discursos previos primeros y también el último el del criego e incluso los episodios dramáticos que parecen insignificantes todo todo aporta a la visión platónica de eros Platón nos está hablando a través de todo el texto y de cómo está construido yo me detendré en el que es tradicionalmente considerado el discurso central porque en gran medida se sintetizan y superan los cincos anteriores a él esto es el relato de Sócrates de las enseñanzas de una sapientísima sacerdotisa de Mantinea Biotima quien lo habría iniciado en diversos encuentros en Taeroticá en las cosas relativas al amor y con ello en la filosofía para de este modo ver en qué sentido podemos decir que el amor platónico es un amor ideal y hasta qué punto este amor es o no carnal Biotima explica a Sócrates el carácter de Eros a través de una conversación reputativa pero utilizando además un mito en el que narra el nacimiento del amor según las ensoñanzas de Biotima Eros carente de lo bello y lo bueno no es por ello malo o feo sino algo intermedio metaxi es la palabra griega entre lo bello y lo feo intermedio metaxi entre lo malo y lo bueno tal como la opinión correcta con la cual se lo compara en esta parte del banquete es metaxi es intermedia porque está entre la sabiduría y la ignorancia y también los daimones los demonios o divinidades son intermedias metaxi porque están entre lo divino y mortal los dioses y lo mortal pero además el término metaxi que normalmente significa en griego significaba en griego estar justamente en una posición intermedia en el espacio o en el tiempo adquiere aquí en esta parte del banquete una significación nueva acá están las transformaciones que va haciendo Platón y va operando siempre con estos sentidos dados los va transformando ¿no? esta significación nueva es la de intermediario puesto que al ser Eros un daimon un demonio vincula el mundo humano con el mundo divino entonces al decir bueno los daimones además de ser intermedios son intermediarios y Eros es un daimon Platón da esta vuelta de tuerca y agrega además de ser intermedio es intermediario por otra parte ser metaxi significa también ser un híbrido es decir que combina cualidades de dos orígenes diferentes ¿no? acá yo suelo contar una anécdota que me contaba mi profesora de griego la profesora Victoria Julia cuando ella había podido viajar cuando antes era muy complicado poder hacer esos viajes a Grecia ahora también lo es por otros motivos con su esposo Lorenzo Macialino que era otro profesor era famoso profesor de griego lo que contaba a propósito del término metaxi es que yendo por un paraje donde eran conducidos en un carro por un griego nativo atraviesa de pronto el camino una carreta con un mulo y el griego le dice metaxi metaxi claro porque era un híbrido era una mezcla de burro y caballo bueno acá el eros también es un híbrido es una mezcla además de ser un intermedio y además de ser un intermediario mezcla de qué bueno según ese mito que cuenta Diosima eros es un híbrido porque es el hijo de la necesidad o la carencia y el recurso y por lo tanto combina cualidades de sus dos progenitores así acá leo directamente el pasaje del banquete por línea materna eros es siempre pobre y lejos de ser delicado y bello como cree la mayoría es más bien duro y seco descalzo y sin casa duerme siempre en el suelo y descubierto se acuesta la intemperie en las puertas y al borde de los caminos compañero siempre inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre mientras que por la naturaleza paterna por ser el hijo del recurso es eros está al acecho de lo bello y de lo bueno es valiente audaz y activo hábil cazador siempre urbiendo alguna trama hábido de sabiduría y rico en recursos filósofo a lo largo de toda su vida un formidable mago hechicero y sofista según la historia que se narra en el banquete sobre sus natalicios eros entonces hijo de la indigencia la careza y el recurso tiene entonces esta constitución híbrida intermedia intermediaria metaxi en tanto carece esencialmente de su objeto lo bello y lo bueno y a su vez puede rebuscárselas esa es una de las traducciones que se puede hacer de poros el recurso el rebusque una expresión muy argentina puede rebuscárselas para conseguirlo al menos temporariamente por ello el amor por un lado aunque capaz de obtener su objeto de deseo es decir de vincularse con lo bello y lo bueno está condenado al mismo tiempo a perderlo permanentemente esto nos dice Diotima lo hace a veces mortal a veces inmortal o como expresan este pasaje inmortal ni inmortal introduciéndose entonces la idea a desarrollar posteriormente de que el deseo por lo bello y lo bueno está ligado al anhelo de inmortalidad entonces fíjense este pasaje como expresa claramente que por su naturaleza no es posible para Eros la posesión del objeto de deseo sino solamente una reposición permanente no es por naturaleza ni inmortal ni mortal sino que en el mismo día una de sus flores y vive cuando está en la abundancia abundancia y en otras muere pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre más lo que consigue siempre se le escapa de suerte que Eros nunca ni es pobre ni es rico y está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia con esta última frase de que está en medio de la sabiduría y la ignorancia y lo que habíamos visto acá que era filósofo a lo largo de toda su vida la conclusión digamos a la que llega el discurso de Beriotima en esta parte es que en tanto lo bello y lo bueno para el ser humano es la sabiduría Eros es por sobre todo amante del conocimiento buscador de la verdad es decir filósofo quien tan total meta a sí en todos los sentidos vistos es decir está entre los necios o ignorantes y los dioses ¿no? y tiene una característica de en parte la característica de uno y en parte la característica del otro y a su vez no tiene una característica de los otros los extremos ¿por qué? porque los necios son ignorantes como el filósofo pero son incapaces de reconocer su ignorancia en cambio el filósofo sí justamente se va a caracterizar por poder reconocer su ignorancia pero por otro lado aunque busca la sabiduría no la puede alcanzar por completo los que la pueden alcanzar por completo son solamente los dioses los únicos que pueden ser poseedores por completo de la sabiduría que son sabios en sentido absoluto son los dioses entonces Platón en esta parte en esta primera parte del discurso de Diotima nos explica la naturaleza de Eros esta naturaleza de Eros va a valer para todos los tipos de personas como vamos a ver a continuación pero va a tener como su forma de expresión más acabada más alta más plena la de ser filósofo eso es lo que está sugiriendo en cómo está realizando esta presentación entonces con todo lo que vimos hasta acá del banquete el amor el Eros como en la concepción habitual que vimos en toda la primera parte sigue siendo un deseo intenso por la belleza y el bien que domina la vida de un individuo pero en lugar de estar restringido a los enamorados su constitución carente expeditiva se manifiesta en todo sujeto deseante asimismo la corriente erótica en lugar de estar focalizada en una persona amada o sea eso existe el fenómeno de enamoramiento sigue existiendo puede ser focalizada en una persona amada pero lo que ve Platón es que también en la vida de todo ser humano hay una corriente erótica que se encausa hacia lo bello en general y por carácter transitivo hacia lo bueno entonces en la medida en que el deseo por lo bueno es universal todos somos amantes en tanto estamos enamorados no de alguien sino del verdadero bien no obstante según cual sea el bien al que nos dirigimos esto determinará que tengamos distintos tipos de existencia y así para algunos el amor de su vida será la riqueza para otros el cuidado de su cuerpo a través de la gimnasia por ejemplo para otros los honores y para otros la sabiduría entonces no solo los enamorados según esta concepción del amor que está desarrollando Platón en el banquete en el discurso de Sócrates de Atima sino que todos somos amantes de lo bueno y de lo bello entonces ¿qué pasa? ¿qué consecuencias trae esto? en cualquier caso entonces la naturaleza carente seditiva de Eros implica el carácter evanescente de su objeto de deseo la pérdida y recuperación continuas de éste la imposibilidad de poseerlo de una vez y para siempre es decir de ser felices como igual que los dioses ¿no? esto es como lo que veíamos antes debido a esto a que no es posible la posesión permanente como le ocurre al dios el único subterfugio que le queda a Eros es la procreación constante en un medio bello y bien ajustado de un objeto a su vez bello asimismo en esta reproducción constante de su objeto Eros mismos se autogenera y perpetúa o en términos del banquete se inmortaliza en la medida en la medida en que lo mortal puede participar de lo inmortal es decir yo acá en esta diapositiva para ilustrarlo fíjense puse por un lado esto no podemos poseer lo bello y lo bueno ni ser inmortales esto no nos está vedado a la naturaleza humana la posesión permanente solo es posible para el dios según esta naturaleza carente y expeditiva indigente y con recursos de Eros lo único que podemos hacer es procrear el lobello y lo bueno como ilustración que les traigo les traigo del lado de la posesión permanente el afiche de una de las últimas películas de Federico Fellini La Luna en esa película con esa ironía tan propia de Fellini entre todas sus virtudes hay una multitud que se ha reunido en un campo y están con unas cuerdas enormes tratando de amarrar a la Luna bueno eso que es por supuesto imposible es lo mismo que si nosotros pretendiéramos poseer en el sentido de tener para siempre el objeto bello o el objeto bueno más allá de nuestra capacidad de identificar lo que me voy a referir más adelante esto es imposible para los seres humanos lo único que podemos hacer porque estamos constituidos por este héroe carente y expeditivo es procrear reproducir el objeto crear el objeto y recrearlo y en ese sentido seguir de algún modo teniéndolo pero tenerlo poseerlo en un sentido propio esto es imposible para Platón entonces lo que hacía referencia antes es que lo que sí es distinto es bueno cómo se dirige esa fuerza erótica que nos hace que todos seamos amantes que todos seamos carentes y con recursos algunos la dirigen a la posesión del dinero otros la dirigen a los cuidados físicos el envejecimiento físico otros a la fama al honor otros a la creación cultural artística como la que hace un maestro por ejemplo otros sin dejar de lado la docencia porque para Platón no estarían nunca desvinculados bueno a la filosofía así la universalidad del amor extiende sus brazos entre el cielo y la tierra y se proyectan sus criaturas entre las que los hijos biológicos no son sino una primera expresión que se refina en las realizaciones culturales hasta quizá alcanzar el zenith en las cumbres del quehacer filosófico entonces Platón dice bueno posesión es imposible lo único que hay es procreación procreación hay fundamentalmente de dos tipos según el cuerpo la procreación biológica que es dar origen a un individuo de la misma especie cuidarlo ayudarlo a que crezca protegerlo esto es un tipo esto es un tipo de procreación que nosotros los seres humanos compartimos con los animales y que Platón considera divina lo dice así en el banquete pero hay una forma de procreación más elevada que es la procreación según el alma la procreación cultural donde también se puede desplegar esta fuerza generatriz del amor la forma más alta de procreación se va a dar en la actividad filosófica como vamos a ver después resuenan aquí los ecos del eros esiódico fuerza generatriz del mundo en su conjunto del amor de la comedia aristofánica que celebra la sensualidad del curso de la vida y descubre el poder constructivo del amor a nivel político no obstante muy lejos parecen haber quedado las 50 sombras de eros de la tragedia pero no yo no voy a hacer referencia a ello pero Platón no es que eso lo ignora o sea es el que no no existe digamos este aspecto sombrío de eros aspecto oscuro yo no me voy a poder detener acá pero bueno en los dos primeros discursos de su otra gran obra famosa sobre el eros que es el Pedro justamente nos habla del eros izquierdo el eros destructivo y de alguna manera en el discurso de Alcibiades también aparecen indirectamente mencionado esto no por lo que dice Alcibiades sino por lo que sabemos que le va a pasar a Alcibiades que va a terminar traicionando a Atenas siendo asesinado por conducir de manera inapropiada su eros por conducirlo de forma destructiva lo que hace entonces Platón en el banquete porque esto es una fiesta es seleccionar los rasgos verdaderos o sea verdaderos son todos los buenos y los malos digamos o los sombríos y los luminosos pero acá como es una fiesta porque son elogios porque son encomio y a eros lo que hace es quedarse con los rasgos que son verdad pero que son los mejores son los que esos a los que hace referencia de manera explícita en este contexto paso entonces ahora que espero haber explicado bueno un poco rápidamente porque es una conferencia no tenemos tanto tiempo es como una especie de seminario acelerado de alguna forma pero bueno tenemos la concepción habitual de eros la naturaleza carente expeditiva de eros para platón su expresión más alta la de ser filósofo la de reconocer la propia ignorancia y la sabiduría pero al mismo tiempo su extensión a todos los seres humanos porque todos somos amantes todos deseamos lo bello y lo bueno y la única posibilidad que tiene que es la de la procreación ya sea biológica o cultural no es cierto esto a partir de esto visto vamos a entrar ahora a tratar el tema de la idealidad del amor platónico en qué consiste esa idealidad ahora después de explicar todo esto en la última parte del discurso de Biotima ella le dice bueno hasta acá todo lo que te expliqué son los misterios menores a los que más o menos todos pueden acceder pero ahora te voy a explicar cuáles son los misterios mayores sobre el amor y le dice además no sé si vos si vos me vas a poder seguir ven como está ilustrado acá en esta hermosa realización de Emilio Ragi es un caricaturista argentino que ha hecho un libro sobre la vida de los filósofos y ha ilustrado el ascenso del que va a hablar Biotima de esta manera le dice Biotima bueno ahora te voy a iniciar en los misterios mayores pero no sé si me vas a poder seguir ahora bien entonces para incrementar la sustentabilidad calidad y expansión del carácter procreativo de Eros es necesario en primer término reconocernos como sujetos deseantes y carentes hacer explotar la ilusión de la completitud en especial la de creernos dueños en lugar de constructores del conocimiento todas las ilusiones de posesión de completitud todo eso las tenemos que dejar caer para poder entrar en esta para poder ser sujetos de cientes en general pero para emprender este ascenso del que va a hablar Biotima muy en particular entonces tenemos que abandonar ese lugar de creernos dueños del conocimiento y pensarnos como constructores como procreadores ¿no? pero para ello hay que aprender además a distinguir y amar la belleza más y mejor y es aquí donde nos topamos más palmariamente con lo que verdaderamente podríamos llamar la idealidad del amor platónico hay para Platón según lo que nos cuenta Biotima o lo que le cuenta Biotima a Sócrates una escalera que peldaño a peldaño nos conduce a una creciente comprensión y capacidad amatoria para saltar quizá finalmente al secreto recinto de una realidad más plena que es la idea de la belleza la belleza en sí esto que se describe en la escalera amorosa se trata de un itinerario vital por demás difícil de completar y que se describe de manera sumaria en este famoso pasaje del banquete o sea es un largo pasaje pero en esta parte del ascenso Biotima lo resume de este modo pues este es el modo correcto de dirigirse o ser conducido por otro en las cuestiones eróticas comenzando por las cosas bellas de aquí se debe ir ascendiendo siempre en pos de lo bello como por escalones de un cuerpo bello a dos de dos a todos los cuerpos bellos de los cuerpos bellos a las bellas actividades de las actividades a los bellos conocimientos por último de los bellos conocimientos a ese conocimiento que es conocimiento de ninguna otra cosa que de lo bello en sí para finalmente conocer qué es lo bello en sí mismo entonces acá tenemos en la caricatura de Emilio Raghi sintetizada la escalera los cuerpos las obras o sea las costumbres las normas de conducta y las costumbres las ciencias los conocimientos y por último el último nivel el de lo bello en sí en cada uno habría que amar y comprender distintos grados de la belleza entonces a partir de esta escalera erótica de Biótima ha habido una interpretación muy dominante sobre todo en la última parte del siglo XX que es la de Gregory Blasso en un famoso artículo sobre el individuo como objeto de amor en Platón y dicho muy brevemente ustedes podrán leer con tiempo si quieren el artículo este famoso artículo de Blasso según su interpretación se podría decir que el eros platónico es idealizado en el sentido de que es ideocéntrico es decir un amor por la divina belleza que vimos que es el fin último del ascenso es purgada de la mezcla con otras propiedades que se dan sus distanciaciones concretas exenta de condicionamientos de tiempo lugar y juicio inalterable causa de la hermosura de todas las cosas bellas existentes inaprensible en su plenitud la cual solo por un instante podría revelarse así las cosas a que el eros de la tradición que era deseo intenso por alguien bello en particular se nos ha mutado de repente en Platón por este amor a la idea por este amor a lo bello en sí bueno esto que implica para intérpretes como Blasso que la persona las personas justamente pasan hacer meros medios para trepar a la idea en ese sentido dice que además de idiocéntrico es un amor despersonalizado e instrumental con respecto a las personas por otra parte otra intérprete muy famosa que es Marta Nunfam en su libro que ya es un clásico a esta altura la fragilidad del bien llega a una conclusión similar a medida que se va ascendiendo por la escalera amorosa si hiciéramos este camino del amor filosófico buscando la idea la idea recordemos que son esas esencias esas estructuras esenciales de la realidad no en el sentido moderno del concepto mental para Platón la búsqueda de esta idea llevaría a que el filósofo tuviera un amor despersonalizado y abstracto en un sentido muy parecido al que estaba hablando antes Blasco bueno en realidad los peldaños anteriores son nada más que meros instrumentos para llegar a la belleza y lo único importante es la belleza en sí la hermosura en sí estas dos interpretaciones se suman a otras que comienza sobre todo a comienzos del siglo XX que es la de Anders Nigren teólogo protestante pero también filósofo muy muy influyente en estas discusiones Nigren en esta gran obra de él que se llama Eros y Agape hace una comparación entre el Eros griego y el Agape cristiano y lo que dice es que el Eros griego es en su esencia egoísta y egocéntrico mientras que el Agape cristiano que es la palabra que se traduce por amor en el Nuevo Testamento implica todo lo contrario implica generosidad la generosidad de Dios ante todo al entregarse al hombre sobre todo al entregar a su hijo para salvarnos y después como respuesta a ese amor de Dios el amor hacia Dios y hacia los otros el amor el famoso amor al prójimo que es uno de los conceptos centrales del cristianismo entonces este libro en realidad es anterior pero está muy ligado a todas estas líneas que interpretan que el amor platónico la idealidad del amor platónico tiene que ver con este carácter idiocéntrico y egoísta yo no estoy de acuerdo con estas lecturas les vengo a proponer otra en base a todo para convencerlos desarrollé todo lo anterior ahora bien la lectura idiocéntrica tiende a reducir el ascenso erótico a un progresivo alejamiento del mundanal ruido de la multiplicidad en pos de la contemplación de la idea de la belleza esa es la interpretación que está detrás de eso pero esta escalera amorosa puede entendérsela de otro modo puede entendérsela también como un desarrollo de la capacidad vital y engendradora de Eros al ampliarse y ahondarse el discernimiento de lo bello del siguiente modo es bueno reconocer amar y producir discursos respecto de lo que hace a cualquier cuerpo hermoso y proporcionado esto aumenta las posibilidades de comprensión y creatividad del lo bello a un nivel estético a un nivel sensible si ustedes quieren aprender a reconocer la belleza sensible en cualquier instanciación que se me presente sin duda me va a ayudar a mejorar mi capacidad procreativa porque voy a reconocer el medio donde puedo procrear reconocerlo mejor que simplemente reducirlo a un cuerpo a esto esta persona es bella o siendo un poquito más allá este paisaje es bello no entender cuál es el patrón común que hace que cualquier instanciación sensible sea bella no va a ser que cada vez que me encuentre con una instanciación sensible de lo bello yo pueda procrear reconocerlo y procrear mejor pero si a eso incluyéramos también la identificación y aprecio de lo que hace bellas y armoniosas las constituciones psíquicas de las personas así como cualquier ordenamiento social posible los efectos procreativos del amor podrían extenderse además a un nivel ético político se imaginan que si yo puedo reconocer la belleza del alma la belleza psíquica el alma no es ninguna entidad así flotante sino que es la constitución psíquica de las personas si yo pudiera reconocer qué es lo que hace bello a la constitución psíquica de cualquier persona si yo pudiera entender lo que hace bello a cualquier constitución política entonces mi capacidad erótico procreativa se incrementaría yo podría procrear en lo bello en un nivel todavía mayor sin dejar sin abandonar el anterior pero aumentaría mi capacidad de comprensión y de procreación y todavía mejor si se sumara a ello comprensión y productividad respecto de lo que hace buena a toda técnica y sistema de conocimiento esa persona podría acceder así a un panorama de lo bello también a un nivel epistémico nosotros en este momento las ciencias ya son inabarcables por un solo individuo ¿no? el primer profesor de filosofía el profesor Adolfo Carpio solía decir que el último filósofo que pudo conocer todas las ciencias y llegar a esa comprensión filosófica fue Gégel pero nosotros estamos muy lejos de eso pero esto es un poco de lo que está pensando Platón y esas bellas ciencias son sobre todo para él las ciencias matemáticas ¿no? la aritmética la geometría la estereometría la astronomía y la armonía ¿no? entonces si yo pudiera comprender el patrón común que hace bellas proporcionadas que es la pauta de organización de todas esas ciencias llegaría a una comprensión de la belleza aún mayor asimismo en caso de elevarse a un nivel metafísico al franquear los límites de la instanciación y acaecer la repentina captación del ovejo en sí esto Platón lo describe así en el banquete es un instante si llego a esa captación es un instante no es que me quedo ahí contemplando sino que de repente puedo defenderme de todas esas distanciaciones y captar lo bello en sí mismo si esto llegara a ocurrir que le ocurre a muy pocos esto no lo anclaría Eros en la idea no es que esa idea esa forma digamos común de pensar justamente que se queda contemplando la idea como si estuviera digamos que fuera uno de estos sabios que se retira a una caverna en la montaña a un eremita y vive apartado del mundo ¿no? no si llegara a esa instancia si llegara a esa captación del ovello en sí lo que esto aseguraría es la identificación del medio ovello apropiado en cada ocasión para lograr una generación óptima y sostenida ahí si uno llegara a eso ya no tendría dudas en cualquier instancia en cualquier nivel de la realidad es reconocer lo bello eso es lo que conseguiría y entonces podría procrear mejor en lo bello no justamente quedándose en una especie de contemplación como si estuviera digamos desprendido del mundo y mirando la idea digamos atrapando la luna usando la imagen de este límite el despliegue del amor platónico funciona entonces como un ideal regulativo de descubrimiento de lo bello en todas estas dimensiones un ideal inalcanzable pero no paralizante sino potenciador de sus poderes creativos no hay centro en la idea sino que se trata de mejorar nuestro discernimiento de la belleza en cualquier instancia y nivel de realidad por otra parte en el segundo por otra parte este amor idealizado en el sentido que acabo de explicar no es despersonalizado como decían Blast o Nussbaum sino que yo no lo puedo desarrollar pero en el segundo discurso de Sócrates del Fedro el otro gran diálogo de Platón sobre el amor hallamos un cierto desplazamiento de la idealidad hacia el amado lo cual nos habla de un amor platónico personalizado en efecto allí el verdadero amante se conmociona ante la belleza presente en un jovencito en particular de quien se ha enamorado volvemos a ese héroe primitivo digamos del que hablábamos al principio y pese a sus ardientes deseos de abalanzarse inmediatamente sobre él como un cuadrúpedo para unirse sexualmente lo venera y convierte en agalma divina dice este pasaje del Fedro el recién iniciado quien contempló la multiplicidad de cosas en aquel entonces cada vez que ve un rostro divino o una figura corporal que imita bien la belleza al principio se estremece y algo de sus antiguas conmociones lo asalta después al mirar al amado lo venera como un dios y si no temiera la reputación de desmedida locura le haría ofrendas al muchachito como una justicia sagrada y un dios pero el verdadero amante no se petrifica en este gesto sino que al recordar entonces a través del hermoso joven la belleza pura y esplendorosa cuida del muchachito con todo cuidado así dice en el cero y se dedica a presentar en ambos en el muchachito y en él el anhelo por comprender y actuar de acuerdo a la verdad es decir de practicar la filosofía ama entonces al joven porque representa la totalidad de lo bello pero sin ser esa totalidad entonces no es que lo desvaloriza porque al darse cuenta que la belleza está presente en él pero sí distingue que simplemente es una representación de la belleza así el amor a la idea de la belleza salva a ambos al amante y al amado de la oclusión de imaginarse falsamente completos y permite la manifestación de la naturaleza carente de eros y el mejor funcionamiento de su maquinaria de recursos el otro amado es entonces medio pero también fin en sí mismo y el beneficio propio y ajeno se logra a través del desapego en el sentido de dejar caer la ilusión de posesión y reconocerse ambos en la creatividad bueno creo que me olvidé de una pausa ahora vendría la parte de la carnalidad haría una pequeña pausa ¿sí? y después voy hacia el final no sé si cómo andamos con el tiempo vos me decís cualquier cosa Francisco puedo reducirlo un poquito al final pues estamos bien de tiempo Angélica como tú quieras si quieres descansar un poco adelante voy a tomar un poquito de agua así vamos con la última potencia última parte si tienen alguna pregunta sobre eso también me la pueden formular ahora para que se clarifique y entonces después al final vienen todas las preguntas que quieran también yo tengo una pregunta si se puede ¿algo ahora? por favor Rocío a ver a lo mejor está muy vaga pero me ayudas yo veo como una tensión cuando mencionabas en particular el asunto de los tipos de procreación que se menciona lo biológico y lo cultural siento como que aunque entiendo esto que dices de que no es el amor platónico no supone anular la confesión la contingencia etcétera etcétera pero pienso yo hay como bueno yo diría que hay una parte muy importante de nuestra vida que no es el ámbito de la mera procreación biológica ni de la procreación cultural y me parece que es el ámbito de la vida interpersonal íntima no cultural no pública no etcétera etcétera que puede estar asociada a muchas cosas que no perviven como la cultura que no se plasman en el ámbito de lo público y que por supuesto no solo biológico pero que constituyen yo diría una parte esencial de nuestra vida y nuestra felicidad y nuestros amores que son esas relaciones o sea lo que nos da una relación interpersonal pero que no se restringe por supuesto a lo biológico o a esa procreación biológica ni se restringe a la vida pública cultural digamos de lo que pervive o lo que podría estar asociado a lo no contingente en un sentido muy fuerte ¿no? y además a lo no a lo no 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 me gustan esas palabras pero digamos a lo no universal o a lo no compartido por todo lo bello sino a eso que puede ser contingente y muy peculiar de una persona que no sé siento que en ese cuadro de la procreación biológica y la cultural yo diría que falta algo no sé no sé si me explico que es mi inquietud totalmente sí bueno vamos a ver eso Platón hace presentaciones distintas en los distintos contextos ¿no? acá en esta parte del banquete en esta parte del banquete él trata de explicar cómo este héroes es un héroes universal ¿no? pone el acento ahí digamos podríamos decir pero si nos quedamos en el mismo banquete y avanzáramos un poquito más al discurso de Alcibiades ahí nos encontramos con un amor personal una relación de amor desencontrada en muchos sentidos pero absolutamente personal entre Sócrates y Alcibiades justamente lo que narra Alcibiades eso lo destaca muy bien Nussbaum es una historia de amor personal ¿no? entonces para digamos a lo que quiero llegar es que porque él lo explique aquí en esta parte del banquete de esta forma no excluye esto que vos estás diciendo el tratamiento de la relación interpersonal claro para las interpretaciones como las de como estas ¿no? sí lo reducen todo al ascenso justamente van reduciendo 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 se quedan con el ascenso y con esa interpretación del ascenso ¿no? pero si vamos al discurso de Alcibiades bueno Alcibiades llega borracho después que Sócrates justamente termina de escribir el ascenso llega borracho a los gritos lo tienen que ir a buscar al patio y bueno llega tarde a la fiesta y le dicen bueno mira acá estamos haciendo elogios al amor vos también tenés que hacer un elogio al amor y en eso lo ve a Sócrates y lo ve sentado al lado de Agatón que es el anfitrión se pone loco y dice ay vos siempre ahí atrás de los muchachos bellos y no yo voy a hacer un discurso no sobre héroes sino sobre Sócrates y empieza a contar toda su relación amorosa con Sócrates en este caso una relación amorosa que no ha funcionado o sea ha funcionado en realidad pero no como Alcibiades hizo porque Sócrates si se interesó personalmente en Alcibiades y tiene se nota que esa relación de muchos años porque él encuentra que cuando han estado en una batalla de hipotidea cuando es una batalla que tiene lugar muchos años antes del encuentro ficcional en la casa de Agatón o sea cuando Alcibiades era joven o sea llevan mucho tiempo pero bueno Alcibiades quería una por un lado quería una relación en el sentido corriente quería ser el amado de Sócrates quería tener compartir con Sócrates pero también tener sexo con Sócrates y Sócrates se interesaba personalmente en él pero lo que quería era que dejara esa ese mundo de los esa afición por los honores a ser adulado por la multitud y se interesaba realmente por la filosofía eso es lo que surge del relato de Alcibiades pero sí que ha sido una relación absolutamente personal con sus contingencias que las cuenta además detalladamente Alcibiades pero además de eso en el otro diálogo que estaba mencionando en el Pedro lo tuve que poner súper resumido digamos pero ahí Platón hace una especie de fenomenología del enamoramiento de cuando una persona se enamora lo que siente cuando está con la persona amada lo que siente cuando no está con la persona amada y también dice como dice que puede terminar en un mero deseo carnal pero también sin llegar a ser filósofos incluso se puede llegar a una relación de largo tiempo incluso por toda la vida donde los amantes justamente se aman bien y se ayudan mutuamente y después esta misma relación absolutamente personal también se puede dar en el caso de los amantes que son filósofos ¿no? que además de amarse para beneficio mutuo van en búsqueda de la sabiduría y la verdad ¿no? entonces el amor interpersonal está muy presente además de tratarlo expresamente en el Pedro nuevamente el Pedro mismo es una dramatización de un encuentro de Sócrates y Pedro y como Sócrates interesado como amante filósofo en este caso en este bello muchacho que está fascinado por todos estos sofistas y va detrás de cualquier nuevo conocimiento que aparece él lo que dramatiza Platón es cómo lo va llevando de esa concepción a una concepción más profunda de lo que es la filosofía lo que es la buena retórica de lo que es el buen amor ¿no? lo ama lo ama en acción o sea lo muestra también a través de la acción haciendo un uso del discurso totalmente dirigido a cómo es el alma de Pedro o sea más personal que eso imposible lo está mostrando dramáticamente ¿no? por eso no ofrece un tratado sistemático Platón porque quiere mostrar cómo en cada ocasión en el caso del héroe filosófico cada ocasión y cada alma eso también lo dice en el Pedro ¿no? cada ocasión y cada alma necesita un discurso y una manera diferente ¿no? eso en el caso del héroe pedagógico pero también en el amor interpersonal está bueno está presente en el Pedro o sea que acá podemos decir que no es tratado explícitamente si es tratado dramáticamente en el banquete en esta concepción de Alcibiades cuando cuenta cómo se comportó Sócrates con él y cómo se comportó él con Sócrates pero así lo trata en otras obras así que sin acaparar nomás lo dejo ahí ya después para no acapararla tú veras si hay tiempo me gustaría saber si hay alguna procreación peculiar de esa parte internacional no será ni la cultura ni la biología pero si quieres más adelante si es que la procreación cultural no hay que entenderla solo en el sentido universal de obras que quedan para los otros digamos sino que en la relación interpersonal está bien para Platón sobre todo habla de maestro discípulo que también pueden ser amantes por la relación homoerótica pero es en el alma del otro es la procreación que yo hago en el alma del otro y el otro a su vez en mi alma entonces eso está clarísimo en el Pedro porque él dice no basta justamente con conocer las esencias la cartografía de lo real conocer la verdad lo más que podamos cada uno en su nivel sino que el filósofo tiene que ser además psicólogo tiene que entender el alma del otro y el filósofo tiene que ser además un buen retórico saber con qué discurso se va a dirigir el otro para qué para poder sembrar en el alma del otro y bueno esto en el plano pedagógico se da con una cierta asimetría pero en el plano de dos iguales esto se daría en forma mutua ¿no? esta procreación de verdad como dice de verdaderos discursos eso que queda adentro y que dura ¿no? y no de chabacanerías de superficialidades ¿no? de lo que es pan para hoy hambre para mañana como decimos ¿no? pero está muy presente la idea de la de la fecundidad y de la siembra en el alma y en la medida en que eso se da en forma interpersonal es mutuo ¿sí? Gracias Angélica yo tengo dos preguntas muy rápidamente las hago una primera es acerca de tu interpretación de que nos has dicho que es una interpretación que ofrece una visión personalizada del amor platónico ¿no? creo que sí que eso es muy interesante es una presentación persuasiva sin embargo en teorías del amor cuando se suele hablar de que hay un objeto amoroso preciso una persona en particular se suele decir que es por un conocimiento de los rasgos o características de esa persona o por algo misterioso ¿no? entonces acá en tu propuesta digo habría que ver qué es justamente eso que hace que una persona se enamore de otra en particular si la característica fuerte sigue siendo la belleza de la persona como parece que Platón sugiere me parece que sigue siendo todavía muy impersonal porque sería en la medida en que una persona se va acercando más a la belleza pues que uno se enamora de esa persona ¿no? entonces me parece que hay mucho tema ahí para hablar acerca de si es un amo personalizado qué quiere decir exactamente eso qué características o si es un asunto misterioso etcétera ¿no? y este mi siguiente pregunta es este tú has dicho que bueno quieres hacer como una diferencia entre las propuestas anteriores la de Blaston etcétera pero aún así me parece que tu propuesta es muy instrumental en el sentido de un poco como lo creo que lo propone Blastos en el sentido de que tú nos has dicho que la procreación del amor nos sirve para mejorar para procrear mejor para tener mejores instituciones y no sé si eso sea también en realidad una concepción instrumental de la fuerza del amor bueno esas son mis preguntas por ahora gracias muy bien no muy buenas preguntas si yo te entiendo muy bien eso es algo que se plantea siempre justamente por eso de que la belleza sería siempre la misma y entonces lo único que amo en el otro es la distanciación de esa belleza pero lo que yo creo digamos por eso si lo reducimos a un text a un pasaje queda así digamos ahora si lo si lo vemos por ejemplo de nuevo en el contexto de la representación dramática si bien supongamos en el caso de Pedro el personaje es bello lo dice que es un muchacho bello y seguramente Sócrates reconocía esta belleza física además de que siempre dice que la belleza física lo posible vaya conectada con la belleza del alma no deja de ser que en cada persona esta belleza está instanciada de un modo absolutamente único particular e irrepetible de ahí viene lo de la necesidad de conocer y darse cuenta en cuál es en qué consiste del alma del otro como psicólogo no puede ser el mismo el discurso a Pedro que el discurso a Teeteto que el discurso al joven Lisis que el discurso a Trasímaco son maneras de argumentar completamente distintas porque son o sea la individualidad el carácter irrepetible de cada persona yo creo que lo muestra Platón en esto de que no escribe un tratado sino que muestra cómo habría que accionar en cada caso individual en cada circunstancia en particular también no es lo mismo un banquete que estar con los amigos en la prisión esperando tomarse la copa de veneno para cumplir con la sentencia a muerte no es lo mismo hablar con simias y sebes que son nocitaóricos que hablarles a estos aristófanes a a Gatón a Pausani que son personajes de la cultura o sea ese carácter individual está en esto de que si bien hay un patrón común se da de manera particular y única en cada persona yo creo que eso se nota en en la pragmática del texto platónico además de que él lo dice hay que conocer cómo es cada alma para saber cómo dirigirse esa sería como mi respuesta a este no reduccionismo de la belleza tu segunda pregunta me recordás hacerme algo para acordarme era sobre si no es también muy instrumental el sentido de que nos hace bueno porque yo también a su vez quedo limitada a decirlo de manera muy breve esta procreación volvemos un poco a la misma pregunta de Rocío me parece si bien tiene una proyección macro que es la proyección cultural política ya en la parte ética ya empieza ser más personal en cada individuo la areteza alcanzará de una manera particular en cada uno podrá ser conducido de una manera particular yo diría que lo más importante es que lo que surge del banquete es como dije en la exposición es que cada uno de nosotros estamos constituidos o sea lo que hace que seamos cada uno de nosotros quienes somos es nuestro héroe esa fuerza existencial que nos dirige nuestra vida en una determinada dirección y la vida humana en definitiva no es otra cosa que esa sucesión de actos permanentes de procreación porque no poseemos nada en realidad lo único que tenemos es deseo y capacidad de procrear y la existencia humana no consiste en otra cosa que en esta procreación permanente lo sepamos o no una gran parte bueno ni hablar en la sociedad actual vivimos en una negación pensando que es cuestión de acumular y tener cosas pero no Platón está diciendo no no eso olvídense imposible para el ser humano solamente podés procrear desde lo más pequeño hasta lo más grande esa procreación en la belleza no hay por qué reducirla a las grandes creaciones también es en la pequeña creación de cada acto de la vida cotidiana porque no somos nada más que eso cuanto mejor lo pueda hacer bueno mejor va a ser mi existencia cuanto mejor supongas si yo alcanzara alcanzara este grado máximo de captación de la belleza en sí que igual la mayoría no lo alcanzamos pero si yo lo alcanzara lo que me permitiría es en toda mi cotidianeidad identificar en cada momento en cada particularidad ah mirá acá puedo procrear acá puedo producir algo bello esta persona justamente la puedo amar mejor porque puedo reconocer mejor ese ámbito bello armonioso donde se puede crear algo lindo a su vez cuanto menos capacidad tengo de identificar esto menos puedo amar porque menos puedo procrear y no necesita ser la gran procreación puede ser también la pequeña puede ser esa que no quedará en la memoria de los hombres pero sí quedará para Platón sí quedará en la dirección que lleva el curso del universo porque todo el universo a su vez está dirigido por la fuerza de Eros esto también se desprende de Pedro entonces es como esa pequeña contribución o sea es muy distinto una vida donde está obturada esa capacidad a una vida donde esto está expandido digamos que puedo amar más y puedo procrear más yo quiero aclarar igual una cosa es como si fuera fin e instrumento es una preocupación que es el fin en sí misma claro porque es mi vida misma es lo que yo paso con mi vida ahora yo quiero decir una cosa no no quiere decir que el texto platónico no tenga elementos para estas otras interpretaciones porque por algo existen pero yo trato de desmantelar otros elementos que son más ricos y que están en el texto platónico y que además me parece nos ayudan a nosotros hoy a entender mejor cómo vivir mejor cómo amar mejor cómo hacer mejor filosofía cómo entender eso en el contexto social cómo entender eso en el contexto cultural cómo entender eso en el contexto cósmico incluso o sea yo realmente lo pienso como algo que nos sirva para pensar hoy y para vivir mejor hoy ¿no? entonces esa lectura fosilizada de Platón que solamente lo ve así y ve eso y lo reduce a eso me parece que justamente es poco fértil y me gusta descubrir o sea hay dos yo creo que hay dos maneras o atacarlo y entonces ah Platón todo es la idea ¿no? o reinterpretarlo apropiárselo de otra manera ver otras cosas que está haciendo Platón al mismo tiempo cuando está construyendo sus textos y descubrir toda esa potencialidad en el texto platónico eso es lo que yo trato de hacer como platonista si quieren es mi posición exegética realmente es mi posición exegética podría estar buscando todos los elementos en contra y decirles bueno miren Platón lo que dicen siempre ¿no? y además esa manera de entender la idea como algo que está como por fuera y que me desinteresa del mundo es todo lo contrario me puedo integrar de manera más plena en el mundo que seguirá teniendo sus contradicciones sus problemáticas digamos de la contingencia ¿no? pero me permite como una lucidez una lucidez y un aumento de la capacidad procreativa al aceptar que no puedo poseer eso es fundamental eso también es lo que abre una erótica interpersonal completamente distinta extendiéndonos en esto ¿no? porque la erótica tradicional incluso hoy ¿no? es más de quiero poseer al otro ahora si yo tengo que pensar partir de que el otro es carente y con recursos como yo y lo tengo que amar así y no es ningún ser idealizado y perfecto como en la concepción tradicional del amor platónico es un gran desafío el amor interpersonal es un gran desafío porque lo tengo que amar al otro sabiendo que es otro así lo tengo que ayudar a que él pueda procrear a que él pueda desear a que él pueda desarrollar esa capacidad junto con la mía esa sería la relación interpersonal perfecta para Platón doctora Angélica aquí en hecho tenemos algunas preguntas bueno ¿les sobra? ah perdón solo les quiero decir que me falta me faltaría una parte pero como ustedes quieran si tenemos tiempo no hay problema son poquitas hojas igual son unas cinco hojas así que adelante bueno aprovechando gracias Lizbeth por dar la palabra bueno a los maestros saludarlos a toda la comunidad buenas tardes doctora María Angélica yo quiero mire le voy a hacer una pregunta breve si me permite y quiero mostrarle algo usted vino a Zacatecas hace tiempo yo estuve en esas conferencias que linda mire aquí aquí justamente en mis manos tengo el texto que nos dio en esa ocasión maestra entonces quiero decirle que pues para mí fue muy valiosa su aportación para un trabajo que estaba haciendo en ese tiempo y el hecho es que pues aquí está ¿no? lo tengo en la mano doctora ahora si me si me permite cuando cuando empecé a leer a Platón hace tiempo pues tenía la idea ¿no? la sensación de que pues que Platón divide al mundo ¿no? a la realidad el plano ideal y el plano sensible pero con lo que comentó al respecto del carácter metaxí de este intermedio pues entonces esa lectura está mal hecha según entiendo entonces Platón no parte el mundo sino que si hay una conexión intermedia o me equivoco más es mi pregunta y comentario y muchas gracias muchísimas gracias Ascari ¿es tu nombre? sí me gusta me gusta llamarte por tu nombre te encontré en la pantalla y te pude ver muchísima me emociona muchísimo que tengas ese texto que lo quiero mucho Platón y los privilegios de los amantes que lo escribí cuando me estaba yendo de México es un texto que nació allá y que de donde nace esta interpretación también ¿no? es muy muy interesante tu pregunta Ascari porque conecta justamente con esta distinta mirada sobre la filosofía platónica ya sabemos que el problema de la participación bueno es un problema la participación del mundo sensible ¿no? en el mundo inteligible o en las ideas cómo se da esa participación Platón lo va a tomar en sus diálogos tardíos sobre todo en el Parménides ¿no? y lo va a tratar de solucionar de alguna manera de otra manera en el sofista es un problema pero pese a que es un problema digamos cómo explicarlo cómo justificarlo que es un poco lo que le va a reprochar Aristóteles pero al mismo tiempo lo va a reducir a esto de los dos mundos lo cierto es que la idea de la participación de la metexis palabra muy emparentada con metaxi ¿sí? tiene que ver con que lo sensible justamente lo inteligible no está en otra no es otro mundo disociado del sensible es todo lo contrario lo que Platón está proponiendo él quiere explicar el ser y la inteligencia de lo sensible suponiendo que está esta dimensión inteligible que la está resaldando es como si volviendo por ejemplo a un texto que fue muy famoso en los años 60 que retoma esta lectura de Platón el hombre unidimensional de Marcuse bueno Platón nos propone ver el mundo con dos dimensiones la que se nos presenta la fenoménica que se nos presenta en los sentidos y al mismo tiempo saber que detrás de eso hay una matrix una estructura ¿sí? que la está respaldando que está haciendo que eso exista que sea como es y que al mismo tiempo la está organizando para que yo la pueda comprender para que yo la pueda conocer ¿sí? Entonces justamente lo que propone no es una disociación lo que propone con el concepto de la metexis es una vinculación ahora bien esta vinculación en el caso de el aspecto sensible e inteligible de la realidad o de lo sensible las cosas la multiplicidad sensible y las ideas esta relación de metexis de participación que la describe también con otros términos está dada o sea en en todo las cosas sensibles las cosas sensibles no pueden decidir cuánto participan de la idea sensibles sensibles o como vimos por ejemplo en el ascenso hay cosas que no son sensibles son las condiciones psíquicas las costumbres los conocimientos ellas no deciden un grado de participación se da de hecho un cierto grado de participación por ejemplo en la escala amorosa hay un mayor grado de participación en los conocimientos que en las instancias somáticas que es la primera igual es siempre la misma belleza solo que hay un grado de participación mayor la belleza está más pura digamos hay menor instanciación hay menor inestabilidad ontológica bueno varios no están sometidos tanto a las cuestiones de espacio y tiempo etc pero es algo dado a eso quiero ir la metexis de la multiplicidad sensible y después de los otros niveles de multiplicidad en la idea es algo dado no pueden decidir estas cosas si van a participar más o menos pero en el caso del hombre porque somos esto intermedio e intermediario esto meta aquí entre lo mortal y lo divino el grado de participación en lo divino que se daría justamente a través de qué tipo de procreación logro con qué tipo de nivel me logro vincular cuando estoy procreando mi propia vida en la vida cotidiana digamos en toda la vida eso si se puede desarrollar en este grado de vinculación con lo con lo divino en este grado de vinculación con lo bello en el caso en el caso del escalamoroso si lo puedo desarrollar más o menos me puedo quedar simplemente en el amor carnal sexual que también me está vinculando con la belleza ahí viene la última parte de mi exposición es la primera forma en que me voy a vincular no es algo malo no pero puedo ir más allá de eso puedo ir a otro nivel de procreación a otro tipo de comprensión de la belleza pero eso depende de estar ahí volvemos al tema de la individualidad eso dependerá de cómo viva la vida cada uno cuánto desarrolle ese carácter metactil ese carácter metactil en el sentido de intermediario del amor lo tenemos todos todos somos potencialmente filósofos para platón ahora cuánto lo desarrollamos y bueno eso eso depende de cada uno ahí es donde vuelve a jugarse lo individual el itinerario único e irrepetible existencial de cada ser humano eso se da en cada persona de manera distinta entonces esa es la diferencia entre el hombre entre la idea del metactil el eros metactil y la idea de la participación a un nivel ontológico perdón un aviso muy rápido la conexión va a estar abierta hasta las 14 30 hora de México las 16 30 creo de Buenos Aires entonces para pues para medir el tiempo nada más bueno continúa entonces Francisco pero cuánto tiempo me quedaría decime por favor 20 minutos a todos muy bien quizás entonces lo último lo voy a solamente lo voy a mencionar quiero pasar a la parte de la carnalidad hicimos la idealidad quiero pasar a la parte de la carnalidad del amor platónico el amor a los bellos cuerpos resta ahora abordar la otra pata de la noción corriente de amor platónico a saber si implica una interdicción respecto de la carnalidad en tal sentido si retomamos el ascenso amoroso hacia la idea de belleza encontramos que la atracción hacia los bellos cuerpos constituye el primer paso natural para que emerja el deseo erótico eso es como la noción corriente de eros pero es preciso dijo que quien se dirija a estas cuestiones es decir las cuestiones eróticas comience siendo joven por dirigirse a los bellos cuerpos sacala tomata el cuerpo es entonces el activador natural de eros y esto en un sentido doble por un lado los bellos cuerpos amados son el facilitador más eficaz en primera instancia para provocar su surgimiento por otra parte el deseo sexual es el modo en que alguien puede comenzar el ascenso erótico hacia lo bello en sí a través de experimentarse a sí mismo como un cuerpo amante que desea y quiere procrear la primera manera en que conocemos el deseo erótico es sintiendo el deseo por el cuerpo bello y decir yo quiero estar con esa persona ahí se me hace patente la carencia no obstante ya en este nivel es preciso que tenga lugar un desenvolvimiento intelectual así como existencial que eleve a quien se inicia en este itinerario más allá de la belleza de los cuerpos particulares leemos así en el banquete y primero si el guía guía de modo correcto es preciso que él se enamore de un solo cuerpo y procree en él bellos discursos y después que comprenda que la belleza que hay en cualquier cuerpo es hermana de la de cualquier otro cuerpo y que si es preciso perseguir lo bello en su forma específica es gran insensatez no considerar la belleza en los cuerpos como una y la misma y tras comprender esto debe hacerse amante de todos los cuerpos y apaciguar ese amor intenso por uno solo despreciándolo y considerándolo algo trivial pero en qué consistiría este primer estadio erótico en relación con los bellos cuerpos qué tipos de discursos son los que se generan allí todo esto y aparte del asento es sumamente misterioso yo les doy una interpretación el modo más natural de entenderlo es que remitan a las palabras del amante para celebrar los atributos de su amado y o para seducir a la persona de la que está enamorado esos serían los bellos discursos qué bello cuerpo que pongo a hacer bellos discursos para seducirlo si así fuera aquí habría un incentivo al poliamor en la forma del sexo promiscuo en tanto lo que se le está recomendando al amante iniciado es que ame a todos los cuerpos bellos por igual pero o sea yo creo que Platón juega con los dos sentidos en realidad como suele hacer también es otra de las de las características pero también se podría interpretar como un estímulo para captar el patrón común que hace bellos a los cuerpos bellos y a partir de esta comprensión generar entonces hermosos discursos sobre la belleza perceptible no sólo de los cuerpos de los amados sino también de las bellas producciones artísticas los hermosos paisajes naturales que en el contexto de la filosofía platónica muy especialmente los cuerpos celestes y el universo en su conjunto a los cuales también llama tómata en este primer estadio tendría lugar así una apreciación y fomento de la productividad estética más amplia en la que la belleza de un cuerpo bello específico sería mejor comprendida y valorada justamente al ampliarlo en lugar de lo destrece un tanto ejemplar único pero lo comprendo mejor en su belleza al poder ampliar la comprensión de la belleza estética ahora bien en la siguiente etapa de la belleza en la siguiente etapa la belleza del alma es claramente priorizada sobre la del cuerpo tal como leemos en 210D después de esto es preciso que consigue la belleza en las almas como más valiosa que la del cuerpo de modo que si alguien es adecuado en cuanto al alma incluso si tuviera poca losanía física le es suficiente para amar cuidar procrear e ir a la búsqueda de discursos tales que hagan mejores a los jóvenes a fin de que se vea obligado a contemplar lo bello en las costumbres y las normas y a percibir que esto es decir lo bello es todo congénito consigo mismo y así considere que la belleza respecto del cuerpo es poca cosa no obstante esto no significa necesariamente un desprecio del cuerpo en tan total sino que podría referir a un proceso a través del cual se comprende y se experimenta que un cuerpo no es únicamente un cuerpo sino que todo cuerpo está dotado de un alma y más aún que el cuerpo es un instrumento para que el alma se exprese es como el medio que tenemos para que se exprese el alma el amante comprendería entonces que tanto él como su amado tiene un cuerpo insuflado por un alma lo amaría en cuanto tal y procuraría que tanto él como su amado siguen a ser mejores seres humanos a través de la generación de discursos que hagan que en ambos se encarnen las bellas normas de conducta y las leyes que en este nivel erótico cognitivo ha aprendido a reconocer pero ¿qué ocurre en la captación de la belleza pura tal como se describe en 211 AD acercándose ya al grado supremo de iniciaciones del amor adquirirá de repente la visión de algo admirablemente bello que existe siempre no nace ni muere no crece ni decrece ni se mostrará como algo que existe en otro ser la propia belleza en sí la contemplación de la belleza pura parece implicar entre otras cosas un total desapego de lo somático en que los ojos del entendimiento se vuelven plenamente hacia lo inteligible y en efecto al alcanzar lo bello en sí se dejan de lado sus situaciones de orden somático pues la belleza pura no tiene cara ni mano ni ninguna otra cosa que participe del cuerpo es pura limpia sin mistura no contaminada con carne humana ni con el color ni con cosas mortales y futiles sin embargo esto no conlleva necesariamente no apreciar los cuerpos bellos ni tampoco otras expresiones más elevadas pero de todos modos limitadas de la belleza como las bellas costumbres y las ciencias sería realmente extraño si la contemplación de lo bello en sí en caso de acaecer que igual a la mayoría no le acaece nos volviera ciegos respecto a las cosas bellas tendría que ser todo lo contrario por el contrario seguramente implica que seríamos capaces de percatarnos y valorar de un modo más contundente y universal la presencia de la belleza en sus distintas manifestaciones y niveles dicha apreciación incluiría desde ya la de su más obvia manifestación en los bellos cuerpos y junto con esta la optimización del tipo de productividad que le atanía la última parte es un ejemplo dramatizado de la carnalidad del amor platónico de Sócrates y los jóvenes bellos en el Cármides pero no sé si tenemos tiempo me quedaría como una hoja por lo menos de lectura tú me dirás Francisco ay pues a mí me gustaría todo que nos hablaras más y las preguntas pues si te parece porque no escuchamos a los compañeros que quieren preguntar que lo hagan directamente me parece que está Nelson y Juan Manuel Espinoza ¿verdad? sí solamente voy a decir entonces que acá cuando Sócrates se encuentra con Cármides o sea no voy a leerlo todo lo voy a contar y después lo pueden leer y a ver si el artículo donde lo tengo desarrollado es claramente Platón habla del deseo físico que siente Sócrates cuando ve al bello Cármides y justamente cuando se le cae un poco el manto y puede espiar y ver su bella a postura física y habla de la intensidad del deseo sexual ¿no? entonces y no dice ay no esto es malo no es verdad que no trata de aproximarse a él como un típico Erasté como un típico amante para simplemente acostarse con el muchacho digamos pero sí a partir de ese impulso que le da la belleza física desarrolla toda una conversación con Cármides para ayudarlo digamos a dirigir su vida hacia la filosofía a través de esa conversación muy particular que se va a desarrollar allí ¿sí? y entonces acá vemos la cardanidad del héroe platónico presentada de manera obvia ¿no? en el contexto dramático y lo último que les voy a decir entonces es que de todos los trabajos en el me parece que está faltando este no lo puse bueno tengo en el sitio que les dijo Francisco está amor carnal amor platónico me olviden de ponerlo acá en la lista en academia.edu es el artículo del año pasado donde trato este tema de la carnalidad en todos los discursos y también en el Cármides y ahí puedo cerrar ¿sí? y acá está un poco la bibliografía alguna de la bibliografía que les mencioné bueno muy bien Angélica muchísimas gracias pues yo diría que los que tienen preguntas abran su micrófono y directamente háganla y al final Monserrat nos va a ayudar con las que estén en el chat por favor yo tengo una pregunta si me permiten no sé si si estén dando un orden bueno comienzo para avanzarle ¿no? para que no es como el tiempo pues muchas gracias por la por la charla ha sido muy muy interesante estoy totalmente de acuerdo en estas interpretaciones que conllevan una cierta reapropiación del autor sobre todo esto que has enfatizado en referencia a que es bien importante estos matices de los diálogos platónicos ¿no? no caer en las fórmulas como tradicionales estoy completamente de acuerdo con ello bueno yo eran varias cosas que quería comentar pero voy a remitirme únicamente a dos o preguntar una tiene que ver con lo que decía Rocío sobre las relaciones entre las personas que ya de alguna manera has comentado pero me gustaría a ver si podías abundar en la cuestión que tiene bueno primero cuando hablabas de la cultura te referías sobre todo creo yo a que es este papel espiritual ¿no? al ámbito del espiritual digamos en que quien ama bajo el modelo o idealmente más allá de los cuerpos también busca una procreación pero no se refiere a las grandes obras que van a llevar a la memoria del personaje sino sobre todo se enlaza también con la idea de la inmortalidad del alma es decir engendrar la virtud en el otro en el alma del otro también va a permitir apropiarse o alcanzar una inmortalidad del alma creo que ese es un papel muy importante cuando habla de la procreación a diferencia de la procreación del amor corporal que que alcanza una cierta inmortalidad en el hijo digamos porque al hacer finito un cuerpo humano el hijo pues reproduce o mantiene la vida del cuerpo de alguna forma mientras que la virtud lo que hace es de alguna manera eternizar al alma yo no sé si las interpretaciones que a veces hablan de esta como egocentrismo del amor se refieran a ello entonces bueno no sé si podrías comentar algo de la inmortalidad del alma y otro estoy totalmente de acuerdo contigo en que en el banquete hay una continuidad entre el amor corporal esta y el amor y el amor de las almas hay una vamos es hasta un paso es como una iniciación no embalde inclusive se presenta Diotima como alguien que está iniciando en los misterios y el amor carnal el amor corporal sería una iniciación de hecho a el amor espiritual me parece bueno además de los motivos justo cuando llega Alcibiades el coqueteo que tiene Sócrates acariciando los cabellos a Gatón y bueno si hay todos esos matices no bueno el personaje de Alcibiades que por otros diálogos en el Protágoras por ejemplo podemos ver que pues era el favorito de Sócrates y ahí si se sugiere inclusive una relación carnal sin embargo bueno en esos matices también hay diferencias en Platón creo que por ejemplo en el Fedro si hay una mayor tensión entre estos dos principios que se muestran como antagónicos sobre todo en la alegoría del carruaje ahí pareciera que si hay una oposición entre ambos no nada más una mera gradación sino que en esta elevación las dos fuerzas eróticas de alguna manera se tensan una hacia la corporalidad este caballo negro un poco más salvaje y el otro más sublime que va hacia la salud perdón ese sería mi comentario bueno vamos a ir primero al tema de la inmortalidad eso podríamos hacer en otra conferencia bueno la inmortalidad hay distintos tipos de inmortalidad para Platón por un lado en el banquete está hablando de una inmortalidad a través de otro es decir proyectándome a través de lo que creo ya sea una procreación lo más obvio que es dejar un individuo de la misma especie como los animales digamos o dejar otra cosa que yo misma a su vez en otro que puede ser un otro personal o puede ser la comunidad esto de que algo espiritual por ahí suena como algo muy alejado la cultura como la gran cultura digamos que está está hablando de todo lo que no es meramente biológico todo lo que creamos que no es meramente biológico sino que tiene que ya es una creación más propiamente humana y cultural pero no solo la gran cultura sino esto que nos construye la vida humana todos los días digamos consiste entretejido incluyendo la gran cultura también incluyendo las grandes obras pero no solo ella bueno eso es una eso alcance o no fama inmortal yo de alguna manera me estoy continuando en eso que estoy dejando a través de lo que estoy construyendo con mi vida en cada momento de mi vida lo que estoy dejando en el otro en mi comunidad en todo el entrelazamiento que despliego durante mi existencia yo estoy dejando mi pedacito de procreación ahí que se va a unir al movimiento procreativo de los otros y en definitiva de todo el universo es como una fuerza como si yo estuviera empujando la fuerza del amor hacia un lado de la procreación del amor hacia un lado o hacia otro o desarrollándola más o menos ¿no? ese es el tipo de inmortalidad de la que habla en el banquete ahora bien en el pedón la inmortalidad del alma es en primer lugar hay dos tipos de inmortalidad también de hecho todas las almas son inmortales justamente ese es el problema que cuando cuando muramos el alma va a seguir existiendo el problema es cómo puedo seguir existiendo de una manera más vil digamos o puedo alcanzar un tipo de existencia mejor parecida a la de los dioses esto todo en un plano mítico igual lo trata Platón en el pedón ¿no? entonces ¿están conectadas a sus formas de procreación? sí como le contestaba antes ahora no voy a recordar su nombre porque no me es habitual muchacho que me recordaba de cuando estuve la otra vez sí si yo logro procrear verdadera virtud en mi vida y en la vida del otro entonces lo ayudo a que su alma sea realmente más parecida a la de los dioses digamos tengo una estructura psíquica más parecida a la estructura psíquica ideal en realidad y entonces puede alcanzar la mejor forma de inmortalidad si es que es posible llegar a esa forma de inmortalidad porque al final del pedón él después de todas las demostraciones va a abrir un montón de bueno esperemos que sea así de interrogantes etc así que eso por un lado es el tema de la inmortalidad el segundo tema el del Pedro en el segundo discurso de Sócrates la tensión se produce entre un Eros puramente carnal y un Eros que además de ser carnal es netamente carnal más carnal que hay imposible como lo muestra muestra habla de el sudor de cómo se calienta la sangre de cómo todas las reacciones físicas de cuando una persona se enamora lo retrata de punta a punta Platón ahí ahora con esos con esos estremecimientos con todo eso que es casi como el amor en los tiempos del cólera digamos de García Márquez pueden pasar dos cosas que me quede en el amor puramente carnal o que ese amor carnal de nuevo sea el incentivo para recordar la belleza en sí y no por eso dejar de amar a esa persona sino poder emprender un camino conjunto de la búsqueda de la sabiduría porque el recuerdo de la belleza en sí es un facilitador de la anamnesis y del ejercicio dialéctico de la reminiscencia y del ejercicio dialéctico entonces si hay una tensión entre el amor puramente carnal que es el caballo negro y lo que quiere el auriga con ayuda del caballo blanco que es la partida civil o sea la razón y la partida civil pero en ningún diálogo está tan presente teórica digamos conceptualmente tratado esto de que el comienzo para que surja el héroe para que las alas empiecen a crecer lo primero es el deseo físico eso está clarísimo en el cedro sí no sé si tienen alguna otra sí buenas tardes Juan Manuel sí mucho gusto un gusto felicitarla por su excelente conferencia rápidamente le quisiera preguntar si esta escala amorosa que está en el banquete se puede comparar o hacer un símil con la dialéctica es decir una especie de erótica que busca también la verdad y cómo se da eso y bueno ahí hay otras pero creo que ya no hay tiempo entonces me quedo con eso es un ascenso dialéctico como el de hacia el bien como el de la línea y el de la caverna y la alegoría bueno la alegoría del sol no está descrito en términos ético-epistémicos sino simplemente más bien odontológicos pero sí es un ascenso dialéctico a la manera de los diálogos de madurez hacia un principio último que es la belleza con la belleza sería lo atractivo del bien justamente entonces es como que es un incentivador un auxiliador para algo que ayúd un facilitador para que se produzca este ascenso dialéctico pero es de hecho mi tesis de doctorado yo equiparo los niveles del ascenso amoroso con el proceso de la educación primaria de república los dos primeros y la educación de la diálogos matemático-dialéctica de los con los niveles con el nivel superior para llegar al principio superior así que sí son totalmente compatibles de paso yo les estoy hablando mucho del FEDRO porque ya está por salir mi traducción después de luchar mucho así que es también para que la lean para cuando aparezca es un texto maravilloso y ahí van a ver aleros a este amor platónico discutido ampliado llevado por otros canales por la relación con la retórica con la dialéctica de los diálogos maduros con la reminiscencia y también bueno al mismo tiempo se va a dramatizar de otra manera qué quiere decir amar platónicamente cuando lo veamos a Sócrates cómo se comporta con FEDRO así que bueno es para para ir promocionándola muy bien pues pues ojalá que podamos invitarte bueno seguro lo vamos a hacer no este invitarte de nuevo hablamos del libro y yo creo que ya podemos cerrar ahora la la conferencia bueno muchísimas gracias Angélica ha sido estupendo escucharte como siempre y bueno hemos tenido mucha participación muchos compañeros conectados en México en varios lugares de México y también en Argentina lo cual es es estupendo desde luego entonces bueno pues estamos en comunicación si me permites Angélica voy a compartir tus láminas con los estudiantes de filosofía espero que no haya problema y pensaremos en una fecha espero que próxima para volver a tenerte acá entre nosotros muchísimas gracias muchísimas gracias y me encantaría volver a hablar con ustedes y explorar estos temas por otros caminos pero muchas muchas gracias es un gran incentivo poder compartir esto y además una bueno una maravillosa manera de interaccionar amorosa y procreativamente a pesar de todo lo que estamos viviendo gracias a la filosofía así que a compartir la práctica de la filosofía entre todos yo se los agradezco mucho para mí es muy muy importante y bueno ha sido un placer inmenso muchísimas gracias gracias a todos y están pendientes de nuestras páginas para me dar información y para el enlace de la conferencia que la vamos a colgar por ahí muchísimas gracias cuídense mucho a todos y hasta la próxima eso adiós gracias adiós un beso grande para todos gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.